Y ahí te va Macario Yo tuve una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tuve una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay yaquesita, ay yaquesita Tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay yaquesita, ay yaquesita Tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los yaques gritan cuando les sueno las colgas Quisieran bailarla a todos porque les gusta mi cumbia Y todos los yaques gritan cuando les sueno las colgas Quisieran bailarla a todos porque les gusta mi cumbia Ay yaquesita, ay yaquesita Tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay yaquesita, ay yaquesita Tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay yaquesita, ay yaquesita Tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los yaques gritan cuando les sueno las colgas pareces sirenita, ay mi yaquesita, ay mi yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que pareces sirenita. ¡Suscríbete al canal!